Y mi mujer me estaba llamando, pero yo no conté Porque yo estaba contigo peleando y de ella me olvidé Y yo perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco peleando Uno, dos, cuatro Yo estaba en la disco peleando Yo estaba en la disco peleando Tú me ganaste Me metiste en tu juego y me dañaste El tique semana puede ser que en ti lo baste Me creo bichote tirando los besos Cuenta rica te doy más y queso Si nos perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me rejas Una amenaza, ya más creo que eres mi pareja Un choc, dos, tres, beso el plomo Porque la noche se metió en mi cita y Joaquín Máñez chute al y ella guarda que de ella No me eché la culpa, la culpa es la de ella Mi mujer me estaba llamando, pero yo no conté Porque yo estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Yo te digo perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco peleando Yo estaba en la disco peleando Yo estaba en la disco peleando Ey, yo estaba en la disco bellando